Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El Patriota dice que fue su decisión persistir en los desafíos electorales del 2020 Macari cree que el Patriota tiene la nominación asegurada y dice que DeSantis no está al mismo nivel El Patriota se reunirá con la prensa, no dirá si defenderá este país El Patriota promete un grupo de trabajo para investigar los hechos políticos por parte de la administración de Joe Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El presidente Patriota dijo que desestimó las opiniones de sus propios abogados Al seguir cuestionando su derrota en 2020 porque no los respetaba Y dijo en una entrevista transmitida en un medio que había tomado su propia decisión De que los comicios habían sido dudosos El Patriota, el favorito para la nominación republicana Para enfrentar a Joe en los comicios a 2024 Enfrenta ahora cuatro procesos penales simultáneos incluidos Dos relacionados con sus intentos de revertir su derrota en 2020 ante Joe Fue mi decisión En un medio que los comicios eran dudosos Añadiendo que confió en gran medida en sus propios instintos para llegar a esa conclusión El Patriota ha seguido haciendo afirmaciones de que las elecciones fueron dudosas Cuando se le preguntó por qué desestimaba las opiniones de los abogados de la Casa Blanca Y su campaña de que había perdido los comicios El Patriota respondió Porque no los respeté El Patriota destacó al exfiscal general de Estados Unidos William Barr Quien le dijo que había perdido los comicios como uno de los abogados cuyo consejo no siguió Escuché a algunas personas, dijo el Patriota Tipos como Bill Barr, que era un rígido Pero no estaba allí en ese momento Pero no hizo su trabajo porque tenía miedo El Patriota se ha declarado inocente en los cuatro casos penales Incluido un procesamiento federal en Washington Y una acusación en el estado de Georgia Relacionados con sus intentos de reclutar una lista de electores no reales Para la certificación del Congreso de los resultados de los comicios en 2020 Sus comentarios podrían socavar una de sus posibles defensas legales Que confió en el consejo de sus abogados para seguir impugnando su derrota Los tribunales estadounidenses desestimaron decenas de impugnaciones legales De la campaña del Patriota y sus aliados tras los comicios de noviembre en 2020 De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin Macari Republicano de California Le dijo a un medio que el Patriota será el candidato republicano a 2024 El veterano líder de la Cámara de Representantes del Partido Republicano También expresó su decepción con la campaña del gobernador de Florida, Ron de Santis Afirmando que no está al mismo nivel que el presidente patriota ¿Cuál es su opinión sobre esto? Que a medida que vemos más acusaciones contra el patriota Parece estar ganando popularidad entre el público ¿Será el nominado? Preguntó María Bartimoro Macari estuvo de acuerdo En que el Patriota sería el nominado en 2024 Y agregó que ahora es incluso más fuerte que en 2016 Creo que será el nominado El Patriota es más fuerte hoy que en 2016 o 2020 Y hay una razón Dijo Macari Vieron las políticas de lo que él pudo hacer con Estados Unidos Poniendo a Estados Unidos en primer lugar Y fortaleciendo nuestra economía No teníamos inflación No tuvimos estos eventos en todo el mundo No parecíamos débiles en todo el mundo Bartimoro luego preguntó sobre de Santis Y la posibilidad de un cierre del gobierno Bueno, parece que Ron de Santis Ahora está tratando de trabajar con sus colegas Que están presionando para lograr un cierre Afirmó Bartimoro Sí, pero no creo que eso funcione en ningún lado Un cierre solo daría fuerza a los demócratas Le daría el poder a Joe Respondió Macari El presidente patriota está ganándole a Joe ahora mismo En las encuestas Es más fuerte que nunca en este proceso Y mira Serví con Ron de Santis No está al mismo nivel que el patriota de ninguna manera No habría sido elegido Sin el respaldo del presidente patriota Macari Aún ha dado su respaldo formal a la carrera presidencial Aunque ha elogiado repetidamente Al presidente patriota en entrevistas y conferencias de prensa El patriota también respaldó a Macari Cuando luchaba Por recuperar su puesto como presidente en enero pasado De otro lado, el presidente patriota Se negó a decir Si enviaría fuerzas estadounidenses Para defender al país de Taiwa Contra el país de Chi si es elegido presidente No lo diré Dijo el patriota A la presentadora de un medio Kristen Welker Porque si dijera Estoy regalando, ya sabes Solo la gente tonta va a dar eso Pero aún así El patriota dijo Que sigue abierta la opción De ayudar a ese país Y le dijo a Welker Que no retiro nada de la mesa Joe ha dicho que Estados Unidos Protegería a ese país En caso de una invasión Y el patriota Señaló que escuchó al gobernador de Florida Aaron DeSantis A quien se refirió como DeSantus Decir algo sobre lo que estaba dispuesto a hacer Esto iba a ser aquello Algo sobre que estaba dispuesto a hacer esto O iba a ser aquello Bueno ¿Por qué dice la estrategia? Dijo el patriota No puedes decir eso Así que cuando haces esa pregunta Nunca diría eso Porque regalas todas tus opciones Mientras tanto El patriota Ha hablado a menudo De negociar un acuerdo Entre Vladimir Y el presidente de Ucra Para poner fin a estos eventos En ese país Pero le dijo a Welker Que no cree que tal acuerdo En Valentone Al país de Chi Para instar a Taiwa El patriota dijo Que él Y el presidente Si Se llevan bien Hasta que tuvimos el COVID Hice un gran acuerdo comercial Con ese país Uno de los mayores acuerdos Jamás realizados Para los agricultores Y los fabricantes 50 mil millones De dólares al año Dijo el patriota Fue un gran negocio Pero ni siquiera hablo de eso Porque una vez Que entró el COVID Fue como si no quisiera Hablar de nada Era una persona diferente Lo que le pasó a este mundo No a nuestro país Al mundo entero Lo que pasó con el COVID Simplemente No debería haber pasado No debería haber pasado Lo que pasó Lo que ese país Le hizo al mundo Fue algo negativo No fue bueno De otro lado El presidente patriota Se ha comprometido A nombrar A un grupo de trabajo Para investigar La presunta Persecución política Por parte de la administración De Joe Si es elegido Para un segundo mandato El patriota De 77 años Y principal candidato Republicano Hizo la promesa Ante los más de mil asistentes En la cumbre Pro-I-Vot-Stand En Washington Para revertir Estas parodias De la justicia Esta noche Anunció Que en el momento En que gane los comicios Nombraré un grupo De trabajo especial Para revisar Rápidamente Los casos De todos Los presos políticos Que han sido Perseguidos Injustamente Por la administración De Joe Dijo el patriota La reunión De cristianos Evangélicos Se centró En el activismo Político Y también Atrajo a los aspirantes A la presidencia El ex vicepresidente Mike Pence El gobernador De Florida Ron DeSantis Y el empresario Vivek Ramasguami Si bien DeSantis Obtuvo Una gran ovación Y otros fueron recibidos Calurosamente La multitud Prodigó Su atención Al presidente patriota Con aplausos frecuentes Y sostenidos Y gritos De aliento El patriota Habló Durante poco más De una hora Relatando las promesas Que había cumplido Relatando las promesas Que había cumplido A los votantes Cristianos En su primer mandato Y enumerando Las acciones Que tomaría En su nombre En una segunda Administración En cuanto A aquellos A quienes Llamó presos Políticos El patriota Dijo Que revisaría Los casos Rápidamente Y firmaría Sus indultos O con mutaciones El primer día Es algo negativo Lo que está pasando 22 años 18 años 10 años Es algo terrible Dijo el patriota Aunque no mencionó Casos específicos Recientemente Se impuso Una sentencia De 22 años De prisión Enrique Tarrio Ex líder De un grupo Por hechos Relacionados Relacionados con El 6 de enero Nunca ha pasado Algo así En nuestro país Continuó El patriota Nunca más Se utilizará El gobierno federal Para instar A los creyentes Religiosos Y eso es Lo que están haciendo Están dirigidos A muchas personas Pero también Y en particular A los creyentes Religiosos Afirmó Los estadounidenses De fe No son un riesgo Para nuestro país Dijo el patriota Los estadounidenses De fe Son el alma De nuestro país El patriota Había dicho Que muy probablemente Perdonaría A una gran parte De los acusados Del 6 de enero Y lo haría muy pronto Durante un ayuntamiento Organizado por CNN En Inside Ansel College En New Hampshire Sus declaraciones Fueron la primera Mención De un grupo De trabajo especial Y de la concesión De indultos En su primer día En el cargo La lista De otras acciones Propuestas Cubría Una gama De temas Desde asuntos Internacionales Hasta la libertad Religiosa Y económica El patriota Reiteró Su afirmación De que pondría fin A los eventos En el país De Ucra En el país De Ucra Muy rápidamente Y agregó Que lo haría Incluso Antes de asumir El cargo Si fuera elegido Detendré Los hechos Negativos Detendré El desastre Conocido Como Baidenómica Que significa Inflación Impuestos Sumisión Y fracaso Dijo El patriota También prometió Devolver A Estados Unidos El dominio Energético Del mundo Y proteger La seguridad Social Y Medicare Terminaré Con todas Las políticas De fronteras Abiertas De la administración De Joe Y comenzaré Las operaciones De deportación Más grande De la historia En Estados Unidos Y comenzaré La operación De deportación Más grande En la historia De Estados Unidos Dijo el patriota No tenemos opción Esto no es sostenible Latinoamérica Al día Te conecta Con la noticia